Según un informe, la estrategia del presidente Biden para ayudar a los países centroamericanos a mejorar las condiciones locales nunca ha tenido los resultados esperados cuando fue implementado por otros gobiernos. Según el informe, Biden está promoviendo la inversión extranjera en la economía de exportación al tiempo que fortalece la seguridad militarizada en la región. En el pasado, este enfoque no ha aportado soluciones humanas al problema, sino que ha aumentado la división social y generado un mayor conflicto civil. La administración Biden debería centrarse en la implementación de nuevas políticas que mejoren el sistema de inmigración local y fortalezcan la economía de la zona. Lea más sobre los hallazgos del informe en MotionLaw.com y programe su consulta gratuita al 202-918-1899.